Arturo Gatis No te preocupes, todo esto es normal Mujer bonita siempre en una foto especial Haciendo gestos, caras, cosas sin bocas, etcétera y tal Cabello pop, pop, rock, suntouch Portada de revista o de televisión Solo tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto, todo canto y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Mi amor porque tú eres un símbolo sexual Sex, sex, 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 sexual Y en el peñón de los baños, ¡los cantantes! En el verano se ha bruciado espontal, es tanto que no cabe la medida dual Me alucino ese short, ese escote, el contenido ideal Cabello pop, con rock, sentaucha, portada de revista o de televisión Solo tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal, mi amor porque tú eres mi símbolo sexual Sex, sex, sexual Sex, sex, sexual Sex, sex, sexual ¡Suscríbete al canal!